Soy la cantante Britney Britsch, yo verá. Si eres un fanático de los... ¡Padrinos Mágicos! No te pierdas, Sábado Mágico. Una maratón espectacular con lo mejor de los... ¡Padrinos Mágicos! Y además, dos episodios estreno de los... ¡Padrinos Mágicos! Así que pide tres deseos... ¡Padrinos Mágicos! ¡Padrinos Mágicos! ¡Padrinos Mágicos! Y espera a que se cumpla... ¡Sábado Mágico! Hoy de 11 de la mañana a 3 de la tarde en Argentina.